Va a haber un juicio oral contra Elegante, ¿no? Recién en octubre, hablando de lo lento que es la justicia. ¿Cómo va todo? ¿Hay novedades? Bueno, nosotros en principio, bueno, te comento que nosotros presentamos un escrito solicitando que mínimamente este señor avise al juzgado con tiempo cuando va a viajar. Primero porque él tiene un cese de la medida de coerción que no se le impusieron ninguna regla de conducta, cosa que me parece una barbaridad. Él tendría que tener reglas de conducta. A todo diputado, cuando se le otorga un beneficio y está por ir a juicio oral, o se le otorga un beneficio de un abreviado y queda en libertad, se le dan reglas de conducta. La regla de conducta es no tomar alcohol, no drogarse, no pasar por la casa de la víctima. Ahí podemos hacer un paréntesis, porque este señor ha pasado repetidas veces por la casa de la víctima y le acelera la camioneta, le toca bocina. Y lo que nos encontramos nosotros es que... ¿Esto hace tiempo o últimamente? Hace muy poco, hace muy poco. Yo recibí un llamado de Torres hace 20 días atrás, que yo ya le dije lo que tenés que hacer cuando lo veas que pasa esto, filmalo, porque no puede ser. ¿Sabe, doctor, esto que está contando? ¿Se supo? ¿Lo contó usted? No, te lo estoy comentando a vos, porque la verdad que hemos estado... No hemos estado hablando... Yo sí estoy en otros canales, pero no con el tema puntual en Valenzuela, así que no, no. Ah, pero esto que está contando, doctor, los subrayos, porque después de todo lo que pasó, que elegante... ¿Fue elegante o fueron personas de su entorno? Me parece muy grave lo que está contando, doctor. No, él lo ha visto a Valenzuela manejando una camioneta Raptor hace muy poco y pararla en la puerta y acelerarla y sacarla arando la puerta de... Entonces eso, a ver, no ha hecho más que eso, ¿eh? Porque después van a decir, no, le está sumando cosas, no. Lo único que hace es pasar por el barrio Bicentenario, por la puerta de la casa y hace eso. Acelera la camioneta, le toca bocina. Y ¿sabés qué es injusto? Que él no tiene regla de conducta y mi asistido Torres o su familia no pueden cruzar a la plaza porque a veces se cruzan con la gente de Valenzuela que los putean, los amenazan y les tiran una piedra. Entonces, ¿por qué? O sea, me parece muy injusto. Me parece injusto también que Valenzuela, cuando se ausente del país, no tenga que pedirle permiso al juzgado. Debería pedirle permiso al juzgado diciendo, me voy tal fecha y vuelvo tal fecha. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué pasa si después se profuga? Yo no sé si lo va a hacer o no, pero la verdad que la justicia le está dando todas las posibilidades para que no vuelva el 8 de octubre. Por ahora ha hecho más de tres o cuatro viajes, ha estado a derecho, lo reconozco, ha vuelto. Pero la verdad que lo estamos dejando a la autonomía de la voluntad de Valenzuela si va a volver o no. Entonces, a mí me parece que lo que corresponde es que el juzgado ponga reglas de conducta y le diga, señor, usted al barrio Bicentenario no se puede acercar más. Si usted va a viajar a X lugar del mundo, venga, traiga, mande la fotocopia de los pasajes y tanto el de ida como el de vuelta. Y usted tiene estas medidas que cumplir. Porque si no es todo muy fácil. Quiero volver, es muy importante lo que usted está diciendo, ¿no? Pero quiero volver a este hecho que usted me daba cuenta recién que ocurrió más o menos hace 20 días. Ustedes denunciaron esto, porque digo, a ver, si te denunció una persona, ¿no? Vos estuviste detenido por esa denuncia. Y pasa el tiempo, vos volvés a pasar por la puerta de la casa de esa persona que te denunció. Y haces lo que usted acaba de contar, doctor, de acelerar la camioneta, hacer, bueno, una serie de comportamientos raros, extraños. Una provocación, sí. Sí, y por eso le pregunto, si ustedes lo denunciaron esto, ¿lo toman como una amenaza, como un amedrentamiento? ¿Cómo lo toman? Cuando esto pasó anteriormente, lo denunciamos y nadie hizo nada. Entonces, ya bajo la experiencia, volver a denunciar para que no pase nada no tiene ningún sentido. Lo que sí yo le dije a mi cliente es, cuando lo veas pasar por la puerta y acelerar la chatita y hacerse chistoso, grabalo con un celular, mandame el video y ahí voy a hacer la denuncia. Porque si no, siempre somos nosotros con los que lo estamos fogoneando. Lo mismo cuando le prendieron fuego al vehículo. Ah, no, se lo prendió Torre al vehículo. Ah, o sea que Torre, con riesgo de perder el trabajo, porque ese vehículo no era de él, era de la municipalidad, con el riesgo de perder el trabajo, va a ir y le va a tirar un focorito al auto y se va a autoprender fuego el auto. No jodamos, vamos con el sentido común. Entonces... Le hago una pregunta que me están haciendo acá. ¿Elegante tiene prohibido por la justicia pasar por el lugar donde pasó? No. ¿Hace 20 días o no? No. Él puede ir. Ok, ok, perfecto. Él puede hacer lo que quiera. Ok, perfecto. Y eso es lo lamentable. Que una persona que está condenado, que está, perdón, que puede ser condenado en el fuero criminal, que tiene cuatro causas penales, en realidad tiene más, pero ahora se lo está juzgando por tres en las que va a juicio, a ver, mínimamente le tenés que poner la regla. O sea, flaco, vos no podés tomar alcohol, vos no podés fumar marihuana, no podés consumir nada, no podés salir del país sin avisar al juzgado. Porque es lo que nos pasaría a cualquiera, Juan, si vos tuvieras cualquier tipo de proceso, o yo, que no tengo ningún tipo de proceso, pero lo tuviera. Yo tampoco. A mí el juez... No, 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 ya lo sé. Pero el juez pondría la espada de Amocles en la cabeza. Yo soy keynesiano. O sea, Keynes, que era un gran pensador del derecho, decía que el ser humano necesita el control permanente y no podemos confiar en que es bueno. Lo que decía Keynes era que la espada de Amocles debía estar siempre apuntándole para que el ser humano tuviera una conducta correcta. Yo pienso lo mismo. Yo no confío en la bondad del ser humano. Yo creo que el juzgado, traduciéndole a la causa de Valenzuela, debería estar controlándolo más hasta el momento del juicio. ¿Para qué? Para someterlo a derecho. Y lo que tiene que hacer el juez, asegurar el proceso. Eso es lo primero que tiene que hacer. Asegurar que el proceso quiere decir que el diputado, el 8 de octubre, esté sentado en el banquillo de los acusados. Perfecto.